Sí, sí, en los actos, en los eventos. Yo sé quién era, pero... Bueno, ¿cuál? Sí. ¿Para saber? No, porque tú... Bueno, la de Chávez fue la más exitosa. Bueno, la de Chávez es buena. Pero el Claudio Fermín tuyo era muy bueno. Bueno, por supuesto, pero no vamos a caer en polémica innecesaria, en reina estéril. Caramba, en forcejeo inútil. Yo quiero postularme, lo quiero decir en este programa. Lo quiero decir porque siento que ahora, cuando vengan los próximos carnavales, seguramente van a estar en esa discordancia de quién puede ser Melchor, Gaspar. ¡Ah, no, está para los Reyes Magos! De modo que entonces vamos a mudarlo, vamos a adelantar esas elecciones y yo podría entonces lanzarme como Baltasar, Melchor, porque por el color yo no puedo entonces ser Baltasar. ¿Qué pasa, pues? Mira, ¿y de los cantantes? Mira, de los cantantes es una memoria de cuando... Porque José Luis Rodríguez también te lo pedía mucho. Mira, hay una canción de José Luis que yo he rescatado en esto de Urgar, por Urgar, cuando falleció y se despidió para la eternidad, Chelique Sarabia. Hay un, búsquelo en YouTube, Chelique Alarpa, y el Puma cantando... Hay silencio en mi voz, cuando despierto, que en mis labios quedó todo mi anhelo. Hay ausencia de ti cuando estoy lejos, y van dentro de mí, junto a mi cielo. Lila, ¿hasta cuándo, hermana? Hay ausencia... Y Chelique Alarpa. Una canción bellísima, búsquela. Chelique es un gran personaje. Yo tuve la oportunidad de conocer bastante a Chelique. Busquen esa canción que de verdad es un tesoro. Chelique es un artista, y además un hombre de la publicidad. Además que en esa parte, en ese aspecto musical del que hablábamos, él tenía con tanto cariño el folclore, el lenguaje plástico nuestro, folclórico. Llevarlo siempre a su arpa, a Cherry le hizo, que era una estrella, digamos, juvenil, le hizo grabar nuestros temas venezolanos, se los hizo al Puma, a Rudy, a todos ellos. Chelique es un inmenso de los nuestros, un poeta maravilloso que no debemos nunca olvidar. No, los países no. Cuando se murió Chepirito, todo México se vistió del chavo. José José, que tú te ibas, ahí vas a cantar José José. Y lo de Chepirito, yo no sé, yo lo sospeché desde un principio. A José José. A José José. Oye, vamos a aprovechar para brindar por las ánimas benditas, ¿vale? Tan simpática la cosa. Mira, Sadell, ¿te imitas a Sadell? Bueno, no es que le imito, yo lo que hago es, tú sabes, tratar de recordar cosas. Porque cuando la radio estaba de moda, yo Sadell, fíjate, lo sitúo cuando pasamos, montábamos en el carro y él, esta es una regalía musical de Venezuela, la de Alfredo Sadell, y después los números de las loterías. Claro, los radios se sintonizaban, entonces, son tus cartas, mi esperanza, mis temas, dos bolas, dos extracts, nevidas, cositas, niñas, y aunque sean tonterías, escriben, entran en la recta final, se ven encima la gente, escríbeme. Por cierto, es una de las cosas que yo... Enseo me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones... Y ahora, hipódromo, rinconada. Mira, de los personajes más fáciles de imitar, está Caldera, porque Caldera basta con... Yo me acuerdo que cuando yo salía en las giras contigo y con Laureano, que estuve varias veces, Laureano nada más hacía así, ya era Caldera. No, pero maravilloso. Tú sabes que cuando se me llamaron a hacer lo de la reconstituyente, nos reunimos por primera vez en el teatro Amador Bendayán, el gigante Amador Bendayán. Gracias, Venezuela. En el teatro Amador Bendayán. Y yo subí unos dos, tres de las sillas a ver el primer ensayo. Y entonces el señor Ceruti, estaba Francisco Martínez y Eduardo Vegas, chéverísimo, bebito. Le dice, Laureano, lee aquí el primer parlamento. Yo subía, yo no lo había nunca visto. Subí e inmediatamente Laureano dijo, quiero dirigirme al país, es más enfático. Yo dije, esta obra va a ser un éxito ya, porque la impresión que me dio de ver a Laureano en esa postura fue determinante. La verdad que lo tuvo. Mira, y tú, hasta a mí me imitas. Te burlas de mí. Claro, pero no es que me burla, sino que, bueno, están los opositores, los que ven en control, los que ven en los marines. ¡Guau! Esas cosas también, hay que analizarlas, hay que analizarlas con serenidad. El hombre está de psicosis, esto es una cosa de psicosis. Gracias. Del doctor Chirino. Mira, que tengas una feliz Navidad. Que en tu casa hayan bendiciones en esta época. Tanto necesitamos abundancia en nuestra mesa, salud, bienestar, y los mejores deseos para este país, y que tengamos toda la gran bendición de tener un feliz año 2023. Y a todos ustedes, a las 1 y a las 10, Kikosi, por la función.